Saludos amigos de V-Health, Lili García con ustedes nuevamente, esta vez con una invitada bien especial, alguien que quiero mucho, es mi prima Marianne Pavón, yo sé que ustedes la quieren también, y que todo el público está pendiente de lo que ha sido su proceso, te ves bella Carlita. Oh Dios, tengo que pasarme la máquina de nuevo, porque tengo... Es que a nosotros nos crece el pelo bien rápido. Nos crece rápido, entonces está creciendo por cantos, y me pusieron una peluca, y tengo un tape marcado aquí, cuando quitaron el tape se me fueron los pelos, y ahí no va a crecer, así que tengo que bajármela, para que no se vea el canto de tape, que parece que tengo una curita en la medida de la cabeza. Tu vida es como extraña. Bien extraña, mira, lo voy a enseñar para que lo vean, mira. Ah, yo estaba preguntando, pensé, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué era eso? ¿Que te pusieron una peluca para uno de los sketchos? No, para Driving Miss Daisy, y entonces, como no tenía pelo para pinchar, pues tenía que ser con tape, y cuando me quitaron el tape, el pelo hizo el pelo, y luego regresó. Así que tengo que volverme a pasar la máquina. Vamos a comenzar desde el principio, tú has compartido con el público hasta ahora todas las etapas del proceso. Sí. Más o menos en un, porque, mira, yo pienso, obviamente, al uno ser figura pública, la gente te va a estar viendo en la calle, van a estar viendo los cambios que estás pasando, no solo, o sea, se me cayó el pelo y me tuve que pasar la máquina, estoy bajando de peso por la cuestión de la quimio, por más que uno trata de comer, pues las dos, ya las dos quimios que me he dado, pues lo que me ha atacado es mi sistema gastrointestinal, que es mi talón de Aquiles, y entonces estoy obligándome a comer porque tengo que comer, pero entonces primero, quizás la primera me dio estreñimiento, la segunda me ha dado diarrea, o sea que uno come y lo que te metes al estómago, pues se va, y voy a estar pasando por procesos de cambios físicos que yo no estoy acostumbrada y que yo sé que el público no está acostumbrado. Y entonces, además, pienso que quizás si la gente ve, quizás documentado un poco mi historia, quizás puedo ayudar a otra gente que esté en el proceso, quizás nos ayudamos mutuamente por la cantidad de gente que me escribe a decirme estoy pasando por lo mismo que tú, ya estoy en remisión, me dio duro, los primeros fueron más duros que los otros, entonces pues me ayuda a mí también y quizás pues aporto un poco a la vida, ya que pues me encontré esto a tiempo y me ha dado una oportunidad de seguir adelante y de ver si puedo aportar un granito de arena dentro de lo que es todo. Yo he sido testigo de cómo la gente pues se acerca a ella, antes de que se te cayera el cabello, no sé si recuerdas la última vez que hicimos una obra junta, que fue hace como dos meses, que vino un muchacho que se había sanado de cáncer dos veces, y le regaló un rosario, y fue un momento tan emotivo. Sí, ese rosario yo me lo pongo cada vez que me voy a hacer una quimio. No me digas. Me lo pongo en honor a él, él me lo dijo, cuando tú estés en remisión, este rosario tú se lo vas a pasar a otra persona que esté pasando por el mismo proceso que tú estés, y cuando esa persona esté en remisión va a hacer una cadena y lo seguirán pasando, y así lo estoy haciendo. No solo él, es que en todas partes. En todas partes, me imagino. Ahora mismo haciendo Driving Miss Daisy, un grupo de tejedoras de calle que tejen orando, me tejieron una manta para que yo me la llevara para la quimioterapia. Una manta que ellas tejen mientras están rezando, están diciendo oración para bendecir. Con todas esas bendiciones. Con todas esas bendiciones. El otro día fui a llevar a Rocket, que lo llevo allí a mi perro. Rocket es su perro, Flash Hijo. Mi perro, Flash Hijo, uno de los empleados de allí, me dio un crucifijo que lo trajo de Belén, que está bendecido, me dijo, esto te lo estoy dando para que te cubres. Cuando te cubres, me lo devuelves para atrás para darse a la otra persona. La cantidad de gente, todo el mundo me para. Yo a veces no sé ni cómo agradecer. En las redes sociales me da una lástima no poder contestar los mensajes que tengo, porque son tantos, tantos, miles de miles de mensajes. Pero yo creo que la gente entiende. Que a veces, pues, yo trato a veces de poner el genérico, a veces trato de grabar cosas. ¿Seguro? Esta última semana, las últimas dos semanas, pues no he puesto nada nuevo en las redes tampoco, porque estuve primero por lo de los ensayos generales, de lo de Driving Miss Stacy, y entonces luego me di la segunda quimio, que cuando me doy, esa semana que me doy esa quimio es la que me tumba, pero me tumba casi siempre al segundo día de la quimio. Ahí es donde me da fuerte el jaleo y toda la vaina, pero nada, dicen que los primeros son los más fuertes, vamos, yo espero, ¿verdad? O quizás uno se va acostumbrando, te vas acostumbrando a cómo manejarlo, cómo bregar la situación. ¿Y tu cuerpo se va acostumbrando? Yo pienso, yo he visto gente que se han dado, o sea, yo estoy seis meses en lo que tengo que hacer de quimio. ¿Seis quimio? Sí, no, no son seis, es cada tres semanas. Cada tres semanas. O sea, que yo me imagino que son de siete a ocho, no sé exactamente, uno calculando, pero he leído de gente que han tenido catorce quimios, que han tenido... Yo he conocido gente que ha estado dos años en quimio. Bueno, mi hermana estuvo dos años y medio. Dos años y medio. Lo que pasa es que a todo el mundo le va bien distinto. Sí. Entonces, el proceso es tan distinto. A mí me escribió una muchacha, la sobrina de Ángela Meyer, que le dio hace poco a Natalia, y... ¿En el seno también? No sé dónde ella le dio. Ella está en remisión, gracias a ella. Ya, qué bueno. Pero yo creo que ha sido la más certera de todas las que me ha escrito. Ella me escribió y me dijo, te estoy escribiendo porque entiendo el proceso que tú estás pasando. No te voy a decir qué hacer, no te voy a decir qué comer, no te voy a decir qué te va a curar, no te voy a decir nada. Cada uno tiene un proceso completamente distinto. Lo único que quiero que sepas es que estoy aquí, este es mi teléfono, y si un día tienes que desahogarte y hablar con alguien que he pasado por esto, aquí estoy. Y ese ha sido el mensaje que en realidad más me ha llegado, porque todo el mundo quiere ayudarme y todo el mundo quiere darme consejos y todo el mundo quiere y uno no sabe, uno no entiende porque uno no sabe lo que es esto hasta uno pasarlo. Pasarlo. Que no, que te iba a comentar que figuras públicas que ambas conocemos y que el público conoce han pasado por no solamente cáncer de seno, otros tipos de cáncer. Y conversando con ellas, dicen que una de las cosas más difíciles ha sido el atosigamiento de la gente que las quiere, las quiere y los quiere, recomendándole cosas, diciéndole cosas, porque ella dice, ok, pero llega un momento, tú sabes, bueno, a mí me llaman a decirle, mira, Marian, yo tengo esto que la puede curar, y yo mira, gracias. Gracias, pero, tú sabes, con el amor más grande del mundo. Sí, con mucho amor. Lo que pasa es que ahora mismo yo tengo un batallón de gente maravilloso detrás de mí, o sea, el oncólogo mío, este... Tú confías mucho en él. Yo confío mucho en él. Ay, Dios mío, yo estoy que se me olvidan los... Bye, 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 Yesillo, sí. Es un muchacho joven, él tiene cuarenta y pico de años, guapísimo, que yo se lo dije el otro día, yo tengo los médicos más guapos del mundo y las doctoras más jóvenes y bonitas del mundo, todas son de cuarenta y cinco para abajo, es una cosa impresionante. Sí, el papá de él era un gran oncólogo. Sí, yo la entrevisté varias veces. Sí, y murió hace poco. Sí, el doctor Baez. Y cuando yo llegué, los doctores, cuando tratan esto de cáncer, es gente que te hablan bastante raspado, o sea, no te van a dorar la píldora, ni te van a decir. Él, yo me senté en la silla, fui con Ronald, con mi compañero, y me senté, y cuando él vio lo que yo tenía, me dijo, tu cáncer es un cáncer bien agresivo. No es un cáncer creado por progesterona ni por estrógeno, no tiene que ver con el cáncer de mama regular que da. Pero es un cáncer que se puede regar rápido a distintas partes del cuerpo. Por eso hay que atacarlo inmediatamente. Casi siempre, en otros casos, sacan el quiste, si está encapsulado, o le hacen la mastectomía, y luego le hacen la quimio. En mi caso, hay que pararlo, punto, para que no vaya a ningún otro lugar del cuerpo. Lo primero es la quimio. Exacto, pero me dijo, es un cáncer agresivo, pero tiene cura. Cuando él me dijo, tiene cura, y yo me enganché, me dijo, para el 1998, tu caso hubiera sido completamente distinto, porque no había medicamentos para curar este tipo de cáncer. O sea, que le doy gracias a Dios que me dio el... Que te dio ahora. Claro. Pero cuando él me dijo eso, yo dije, ok, me dijo, tú eres figura pública, lo primero que me dijo, se te va a caer el pelo. No pienses que no se te va a caer, se te va a caer el pelo. Hay unos procedimientos de un cool sculpting que dan en la cabeza. Me dice, es un tratamiento incómodo. ¿Para que no se caiga? Para que no se caiga. Me dice, es invasivo. Me dice, tienes que venir una hora antes de la quimio, te ponen un cap frío en la cabeza, es molestoso, y se te va a caer mitad del pelo. Me dijo, vas a ser como los hombres calvos que se peinan para un lado y una mano. Yo dije, mira, para eso... No. Falta de caché. Sí, no, y está de moda. Sí, para los hombres está bastante claro, porque las mujeres no podemos estar de moda también. Claro, claro. Así es que... Yo lo que no quería era que esa primera vez fuera sola. Sí, no, yo me asusté. Primero iba a ir sola porque me dio un panicatán en casa, porque me empecé a lavar la cabeza y ya eran los pedazos de pelo. Claro. Y es terrible tú sentir que estás lavando la cabeza y se te pega el cuerpo, el pelo, y se tapó la bañera porque ya es demasiado lo que se está cayendo. Y ahí me dio como un arranque. Y dije, voy a a afeitarme la obra. Pero después dije, déjame ir acompañada. Y fue lo mejor que hice. Qué bueno. Pues es que la primera vez, digo, yo lo he hecho cuatro veces y no he tenido cáncer. No, pero tú eres una generala. Tú lo haces por... Sí, pero ahorita, cuando uno lo hace la primera vez, yo lo hago como de espojo. Pero la primera vez que lo hice, yo me vi sin cabello y yo estaba llorando. ¿Pero tú lo pasaste tú sola? No, yo al final volvería. Ah, ok. Y fue con él que era mi marido en aquel momento. Pero yo creo que si yo hubiese ido sola, y más siendo por un proceso de quimioterapia, hubiese sido más fuerte. Tú eres valiente. Ay, tú no. Yo no soy muy valiente. ¿Tú no has descubierto que tú eres más valiente de lo que tú pensabas? Yo creo que la gente piensa que yo soy más valiente de lo que soy. No me queda otro remedio que vivir esto, ¿verdad? No es que sea valiente. Es que I have no other choice. Pero yo ahorita estaba... Hay días que me dan como ataques de llanto, porque hay días que me siento físicamente bien mal. Y uno no quiere sentirse mal. Claro. Primero, no quiero ser una carga para nadie. No quiero ser una carga para mi compañero, ni para ti, ni para mi hermana, ni para mi familia. O sea, y el quejarse, yo sé que llega un momento en que agobia a la gente que uno tiene alrededor. Yo trato de mantenerme fuerte. Y yo sé que voy a salir de esto. En mi mente no hay una opción de que el cáncer no se va a ir. Se va a ir. Se va a ir. Y ahora mismo, la segunda vez que yo fui, él me examinó la sangre y todo, me dijo, está funcionando. O sea, la quimio, pueden ver la mejoría con la quimio, con una quimio. Sí. O sea, que con una quimio ya se puede ver la mejoría. O sea, que yo sé que voy a salir de esto. Y el médico tiene una dulzura y una manera de hablarte y es una persona con una empatía tan grande. Que por eso es que yo, con los ojos cerrados con él. Claro. A mí me han hecho muchas recomendaciones de mucha gente y de muchas cosas y de muchas cosas naturales. Yo le pregunté a él el otro día. Le pregunté sobre cosas que me han escrito. Me dijo, mira, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, hay hierbas que te dan, personas o cosas, que pueden ser buenas y saludables, pero pueden contrarrestar el efecto de la quimio que tú estás haciendo. Dice, hay una persona que le mandaron unas hierbas que estaba conmigo y casi se muere de los riñones y estaba en quimioterapia. O sea, que para él fue en detrimento de su salud en vez de positivo. Por eso es que yo tengo mucho cuidado y entonces le pregunto, por ejemplo, ahora me están ofreciendo infusiones de vitamina C, que yo entiendo que eso puede ser bueno. Sí, claro. Pero yo prefiero... Daño no te puede hacer. Ustedes, pienso que no. Pero prefiero decirle, mire, ¿usted cree que esto, tú crees que esto me funciona, esto me podría ayudar, es beneficioso? Para ir a la segura y hacer las cosas como han estado haciéndose, que está funcionando. Si yo te dijera que it's not working, vamos a gastar todo lo que venga, pero para que un médico oncólogo, que son tan chabones, que son tan directos, que no te van a... Tú sabes, ellos no te van a decir, esto está funcionando. No, a menos que no sea verdad. O sea, pues que él me diga, mira, esto está funcionando, para mí es agarrarme de eso, me dijo, tiene cura, ya yo agarré de ahí, punto. Está funcionando, pues ya es el segundo agarre que tengo, así que vamos para adelante. Son seis meses. Se pasan. Se pasan. Se pasan. Una de las cosas que la gente misma me preocupa en la calle, pero ella no se había hecho una mamografía y tú te la hiciste en diciembre. No, yo me la hice en diciembre. O sea, que entre diciembre y agosto. No, fue agosto, esto fue... Que tú te descubras, no, sí, agosto. A finales de julio, agosto. Sí, agosto. A finales de julio, porque yo me empecé... Yo lo que pasa es que yo soy... Cuando yo me encuentro un problema, yo lo ataco inmediatamente. O sea, yo una vez me salió una... Siempre ha sido así. Siempre, una hernia pequeñita encima del ombligo, me dijeron, no, no, tienes que sacártela, y yo le digo, ¿cuándo me la puedes sacar? No, es que es pequeña, no, te la tienes que sacar, ¿cuándo me la puedes sacar? Eso fue un martes, el viernes me la... El viernes me estaban operando y me la sacaron. O sea, yo me sentí una bolita y yo agarré el teléfono que tenía al lado y yo marqué a mi ginecóloga, María Bonin, que es otra niña bella de cuarenta y pico de años, todos son jóvenes. Yo estoy rodeada de gente joven que se han quedado en ese país para ayudar, que eso es una maravilla, porque tú sabes que todos los jóvenes se están yendo para afuera, pero no, esto es un batallón de gente maravillosa. Y entonces ella me llamé inmediatamente, me dio la cita, me hice la zona, de la zona me mandaron a hacerme a la radióloga, que es otra mujer maravillosa, una mujer preciosa y que es un ángel, y me hizo la biopsia. Ella inmediatamente me llamó, me dijo, la biopsia se tardaba 10 días, se tardó 5. Yo estaba en medio de una película, le dije, esto fue un jueves, el lunes voy, estoy allí, el lunes me lo digo, a las 4 días ya estaba haciendo cita en el oncólogo, el oncólogo me mandó a hacer el port, del port inmediatamente a la semana que me pusieron el port para poner la quimio por el port y no ponerlo por vena porque no sé qué me logró. Ahí ya yo estaba con el, con vallecillo poniéndome la primera. Yo calculé y sumé, en mes y medio ya yo me había dado la quimio desde que me sentí el quíter. Lo importante es hacerlo a tiempo, la gente se recuesta, no, yo voy después, no vayas después. No, pero el hecho de que usted haya tocado y haya sentido algo. Por eso, esto es lo que me ha salvado a mí, a mí lo que me ha salvado es esto, cogerlo a tiempo, sentírmelo a tiempo y atendérmelo a tiempo. Y él te explicó por qué no tenías nada en diciembre y es por la agresividad del tumor. Es por la agresividad del tumor, por la agresividad de eso, se llama HER2, a mí me dijeron HER2, que lo encuentras, si buscas en el internet lo vas a encontrar como HER de mujer, dos, HER2. Ok. Pero gracias a Dios no estaba encapsulado, me hicieron todas las pruebas antes de hacerme y estaba nada más que en el seno izquierdo. Eran dos bolitas, una 1.5 que llegó a, antes de hacerme la quimio, a 2.5 y otra que era más pequeñita. Tú sabes que yo he trabajado muchos años con grupos de apoyo de mujeres con cáncer de seno y generalmente, la primera vez que lo hice, yo no entendía cómo una mujer me podía decir que ella era mejor ser humano ahora que antes de la enfermedad. Pero yo no sé si tú, con el tiempo que llevas, que es poco, has notado que hay algo en ti que ha florecido. Sí, sí, cambia, te cambia, la vida te cambia, las prioridades que tenías antes ya no son esas prioridades. No son las mismas. Y lo que a veces, el juzgar gente por cosas, te das cuenta de que es una estupidez lo que estabas haciendo, que tú no puedes juzgar a nadie, que uno no conoce a nadie, que uno es uno y uno se conoce a uno. A veces, a veces, a veces, en mi casa ya a veces ni sé, pero hay que, la vida cambia, es otra cosa y es valorar lo que tienes alrededor y valorar la gente que tienes, la gente que te quiere y saber que hay mucha gente buena. Uno no se da cuenta que hay tanta gente buena. Uno piensa que es más la gente negativa que la positiva y es mentira. No. Hay tanta gente con bondad, llena de amor y llena de... Empatía. Empatía. Que, que, y eso, yo no lo pensaba. Lo que pasa es que los otros son más loud, pero... Sí, sí. Pero en realidad los buenos son más. Pero tú sabes que yo soy histérica y yo soy de ponerme histérica. Poquito nada más. Que ya yo teníamos, porque ella es toda una mejor en quequio, todo es paz, todo es bello. Y yo todo es histérica. Pero, nunca me voy a acercar a ella porque ella tiene una paz que ya viene de otras vidas. Pero yo tengo, yo tengo mi día. Tienes tus días, pero, pero la empatía hacia el ser humano, hacia el prójimo, es algo que quizás yo no lo tenía a flor como la tengo en este momento. Y eso nada más vale la pena. Sí, es una enseñanza. Te quiero. Yo te quiero más. Gracias por habernos compartido a través de BeHealth. Esta mujer, gracias por la invitación y esta mujer es una maravilla. Ay, chica, no digas lo que me vas a hacer llorar. Es brillante, es... Te chavo en cantidad. Y me, y me, y me, se me aguan los ojos, pero es del amor por, porque es uno de los seres más nobles, más bondadosos y más entregados que hay en el mundo. Ay, qué linda te quiero. Y eso es así. Me voy porque si no lloro. Hasta siempre y gracias. Ser hasta la próxima. ¿Te gustó el contenido? Recuerda, puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.